Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Será un honor comentar este gran partido. Somos Fernando Palomo. Con este micrófono y con el otro micrófono estará Mario Quimpe. Qué partidazo el que nos espera en esta etapa de la Superliga de Turquía. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Mira como cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Bien, como supera y se va al ataque. Movimiento aceptable del arquero. Pelota que va a la área con ganas. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien. Guarda con este que es buena. Gol. Gol. Apenas comenzamos todo esto. Ya abrieron el marcador. Uno a cero. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. El pase de Fernando fue espectacular y no podía desaprovechar esa oportunidad. Directamente lo fusiló con un remate violentísimo. La combinación de técnica y potencia de cara del gol fue sensacional. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Badu en Diaye. Ha sido una de lujo, maravilloso. Se viene por el medio ahora. Ahí va el jugador intentando crear. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Le tiene muy bien el avance. Kevin Rodríguez. Yunes Belanda. Buena acción defensiva. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Ahí se viene, lo va a tener. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Ojo que la clava! Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. En Valle Niang. Yunes Belanda. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Aquí hay un gol de agua. Aquí hay un gol. También es un gol. Y es un gol de agua. Se viene atacando, no está solo Yunes Belanda Magistral, acción defensiva El equipo local que cae por ahora Ya cerca del entretiempo Deberán ajustar las estrategias y mejorar Está claro que estos primeros 45 minutos No han sido los mejores de este equipo Pero la diferencia es cortita, es 1 a 0 Ahí tal y como indica el marcador Hay tiempo suficiente para revertirlo Queden 45 de segundo tiempo todavía Kevin Rodríguez Le está en su mano un minuto al partido Sigue sin parar, gana Terreno Con este pitazo nos vamos al vestuario Todo en orden señor árbitro Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo Suizios al final, la otra de la Est überras, el corte de la Estancia de las Holle Haber Están sinilibrios, el dueño de la Elelo faith y el portero Ese Surencki Aferro Están sin Barrios Sigue sin Barrios Sigue sinaba Sigue sin Barrios Están sin Barrios Están sin Barrios Corta el cintro Elige cambios de dirección Acá gritamos Salve esa pelota pero sigue el peligro A jugar al fútbol con las manos ahora Atento que lo que se viene es un cambio Recuperación cercana al arco rival Maravilloso Yunes Belanda Yunes Belanda En Vallenian Avanza por dentro Qué manera de sacarle la pelota Enorme recuperación En Vallenian En Vallenian Hasta acá llegó la cosa para el rival En Vallenian Ahí llega la ayuda Yunes Belanda Ahí aguanta por la oportunidad Ya aparecerá Y sigue con la pelota Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Son menos de 10 Los minutos que le quedan al partido Acá dando lecciones ¿De quién manda? Ojo Que pueden hacer mucho en 5 minutos Todavía lo pueden empatar Atentos que el empate puede venir en este Y miralo como se ve el muchacho Atacando Pero perdieron la pelota Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Incómodo Último silbato del partido Para el cuadro anfitrión La verdad que sí Estuvieron cerca Pero Perdieron lo mismo No importa que perdieran por 4 Por 5 Por 6 Perdés por 1 Y es derrota lo mismo Yo creo que hay que Tapar algunos Agujeros Que han demostrado hoy Principalmente en defensa No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente No hay nada Más que decir No hay nada